Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para empezar a utilizar estos conceptos en los proyectos que vayas desarrollando. El programa en sí lo hemos dividido en ocho sesiones. Estas ocho sesiones, esta es la primera sesión que sería el tema uno de la arquitectura. Hay cuatro webinars gratuitos. El segundo será sobre ambientes artificiales favorables. En esas ocho sesiones va a haber cuatro gratuitas y cuatro sesiones técnicas en las que os podéis inscribir. Lo hemos hecho de manera que sea lo más asequible posible y que pueda asistir también el mayor número de usuarios, no solo de España, sino también de fuera de otros países. Por lo cual, lo hacemos por la tarde, hora española, para que sea por la mañana en los países de la gente que está interesada. Y bueno, pues hoy, después de esta introducción, voy a dar paso a José Eduardo Torres y empezamos con el webinar. Para los que nunca hayáis asistido a un webinar de este tipo con este software, pues nada, comentaros simplemente que tendréis un panel de control. Este panel de control se abre y se cierra con esta flechita. Y luego tenéis, para controlar la pantalla, en View, la opción de Full Screen, que es la pantalla completa o de verlo en una pantalla. Luego tenéis todas las opciones de audio para que podáis gestionar el sonido. Y finalmente, sobre todo lo más importante, es el tema de cuestiones, de Questions, que sería el recuadro en el que tenéis que escribir vuestras preguntas. O también, por ejemplo, si escucháis mal o si veis mal la pantalla o si hay alguna incidencia, pues nos lo ponéis aquí y nosotros así lo recibimos y lo podemos solucionar. Y luego otra forma de participar, como por ejemplo hoy vamos a ser pocos, pues sería levantando esta mano. Y esta manita, pues lo que significa es que queréis pedir el micrófono. Entonces, os pasaríamos el micrófono y podríais hablar directamente en directo. Luego al final, como hemos comentado, pues haremos un turno de preguntas y respuestas y en unas horas, no 24 probablemente más, en unos dos o tres días, pues tendremos la grabación. Luego nos hemos preguntado a los participantes en este webinar a ver qué variables creéis que influyen en los espacios y en las personas que los habitan. La verdad es que ha habido respuestas de todo tipo, pero bueno, son como muy genéricas. Aquí, por ejemplo, pues bueno, podéis ver alguna respuesta como la orientación y la luz, el color, la iluminación. Sobre todo hacen incidencia en la luz y la orientación y también he visto mucho en el ambiente en sí, es decir, la climatología. La calidad del aire, la iluminación, la geografía. Vamos, esas son un poco las respuestas que, bueno, que no sé si quieres comentar tú, José Eduardo, o lo vemos en la sesión ya. Sí, lo podemos ir comentando durante la sesión ya. Ok, vale. Y luego, pues bueno, aquí tenéis también un perfil de José Eduardo Torres, que vamos, yo prefiero que se presente él. Y sin más, pues bueno, os voy a dejar con él, que es el experto. Vale, y le paso el mando. Vale, pues ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, empecemos y más. Pues aquí un cuadro con los temas que vamos a tener, son ocho temas básicamente. Hoy vamos a tener el primer tema, que es la parte del genérico de bioarquitectura, donde nos centraremos mucho en los espacios, en la ambientación de esos espacios y las variables que influyen tanto en la concepción de los espacios como en la ambientación de los mismos espacios. Luego vendrán otra serie de temas que pasan por los ambientes artificiales, que sería el segundo tema. El tercer tema que tendríamos sería las variables y factores ambientales del entorno. Un cuarto tema serían los factores y agentes contaminantes. El quinto serían los biomateriales, bioelementos y biosistemas. Luego vendríamos con los criterios y factores relevantes al proyecto. Luego el proceso de diseño integrado, que es como el modelo organizacional para aplicar todas estas prescripciones. Y por último, algo relacionado con la parte de mantenimiento, que serían los hábitos y los espacios de vida. Bueno, entonces, yo quiero hacer primero una breve introducción para poder entrar en tema. Lo primero que quiero decir y dejar en claro es que lo que tenemos que hacer primero es desaprender mucho de lo que hemos ya dado y aceptado como una lógica vigente. Durante el tiempo hemos sido adquiriendo una serie de conocimientos que nos han dado las tecnologías, la experiencia, la evolución como tal. Pero hay muchas cosas que sencillamente las hemos aceptado, pero ahora es hora de cambiar un poquitico el chip y ver las cosas desde otra perspectiva. No significa dejar de lado la tecnología, al contrario, significa aprovechar todo lo que nos da la tecnología. Entonces, diseñar utilizando la tecnología para no tener que utilizar la tecnología. Me explico. La idea es que aprovechemos la tecnología para aplicarla desde un principio en la concepción del proyecto, de tal forma que nos marque todas las pautas a través de todos los datos que podamos recoger, podamos utilizar los simuladores y podamos diseñar con base en ello para después tener que usar al mínimo la tecnología, que en este momento se usa, es para corregir los defectos de diseño. Entonces, en realidad, pues, no tenemos que pensar ni en técnicas avanzadas ni en que son grandes cosas las que tenemos que cambiar. Es simplemente poner un poquitico más de atención al entorno y a lo que nos rodea, que es lo que realmente nos aporta gran parte del conocimiento. Entonces, quiero aquí incidir en unos puntos importantes, como son la ecoeficiencia, que la ecoeficiencia sencillamente es aumentar en la mayor medida la productividad natural de los recursos. O sea, que tengamos un nuevo enfoque del diseño, que adoptemos un pensamiento holístico, que usemos esas nuevas tecnologías basadas en procesos y materiales naturales y que redescubramos un poco todos esos viejos principios de la ingeniería que se han ido dejando por culpa de la alienación que nos da el facilismo. El segundo punto sería, pues, algo muy importante, que es la forma en que tenemos que adoptar para cerrar los ciclos, usar los ciclos cerrados, cambiar hacia modelos de producción biológicamente inspirados. Es decir, si la naturaleza ha sido capaz de mantener ecosistemas sin necesidad de producir residuos ni desechos, sino que sencillamente todo lo que se desaprovecha o lo que se desecha de un proceso sirve como materia prima para otro, eso es lo que debemos tratar de limitar nosotros. Lo otro sería avanzar hacia un modelo de negocio basado en soluciones y con una integración con la naturaleza a través de los servicios. Es decir, crear soluciones y no necesidades, porque ahora el mercado está basado en eso, en crear necesidades y vendemos las soluciones. Y entonces aquí lo que tenemos es crear más soluciones aprovechando la naturaleza y no crear tantas necesidades. Y por último, pues, lo que verdaderamente tenemos que hacer es reinvertir todo eso que se recuperemos en el mismo capital natural. Y de esta forma, entonces, podemos iniciar a regenerar lo que hemos perdido. Porque hasta hoy lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a vivir con demasiadas comodidades. Y claro, ninguno quiere dejar esas comodidades. Pero todo tiene un precio. Entonces, lo que debemos hacer es, pues, reponer lo que hemos quitado, mantener lo que logremos recuperar y expandir todo esto. O sea, es decir, producir más a base de la naturaleza. Tenemos que, para conservar eso, esa comodidad actual, sin seguir degradando el ecosistema, pues, potenciar los mismos servicios del ecosistema. Como decía, reinvirtiendo en ese capital natural. No se trata de proteger lo que tenemos, lo que nos queda, sino, más bien, lo que tenemos que hacer es regenerar lo que podemos tener. Eso es lo verdaderamente importante. Nos corresponde, entonces, la implementación de un sistema de diseño y construcción que vaya en la vía del diseño reconstructivo y regenerativo. Donde vayamos encaminados no solo a cumplir los mínimos, sino a avanzar en el camino de la biosostenibilidad con edificios y ciudades que verdaderamente hagan algo por el entorno. Y que no solo hagan algo, sino que también aporten y lo mejoren. Entonces, es aquí cuando nos adentramos en algo que es la bioarquitectura. Y la bioarquitectura como tal, la podemos definir como una forma de denominar un proceso de diseño de espacios habitables, que lo que hace es utilizar todas esas energías renovables del medio ambiente en pro de su mismo desarrollo. Es decir, mediante una comprensión de todas las leyes físicas, eliminando los procesos insostenibles de los materiales y de la energía y de su dependencia y toda esta dependencia de los aislantes con base en materiales químicos. Entonces, relacionarnos más con la naturaleza, admitiendo otras visiones, otras posibilidades. Una de las cuales puede ser, por ejemplo, ver la interacción de los edificios con los elementos naturales. O sea, cómo interactúan los edificios con la energía, con el agua, con la tierra en forma de materiales. Eso es lo que ha determinado en gran medida la arquitectura. Y a lo largo del tiempo han ido produciéndose soluciones constructivas muy eficientes, basados en el ensayo y el error, con técnicas básicas y muy económicas, como la arquitectura vernácula. La bioarquitectura como tal, concentra en su nombre el concepto de clima. Dado por entendido que la palabra bio lo que lleva implícito es al hombre y al medio ambiente. Así entonces tendremos una concentración entre el nombre de naturaleza, el ser humano y la arquitectura. Es decir, tendremos una relación que lo que nos conduce es a un diseño bioambiental. Esa relación tiene que ser una relación balanceada. Y es una relación balanceada como, a ver, es lo que en resumen, englobaríamos como que la bioarquitectura es una arquitectura que se inspira en los principios vitales. Es una técnica cuyo principal objetivo es crear espacios sanos, incorporar al hombre al medio ambiente mediante la construcción de casas, de ciudades, que se comporten como organismos vivos. Esas edificaciones se deben regir bajo las reglas de eso, de la bioarquitectura, que lo que establece es esta famosa relación balanceada entre el medio ambiente que rodea a la edificación con las personas, el hombre que los habitan y el medio que los rodea. Así entonces llegamos a los objetivos de la bioarquitectura. Los podemos resumir en lo siguiente. Planear los espacios de vida, defender los lugares ocupados, respetar las necesidades y requerimientos de las personas, ahorrar los recursos del ecosistema, potenciar los servicios del ecosistema y propiciar el bienestar psicofísico de los habitantes. Es decir, todo lo que nos relaciona con el entorno. Entonces, con el único objetivo de minimizar el impacto ambiental y maximizar el ahorro energético. Pero, ¿cómo podemos llegar a ello? Tendremos que adoptar determinadas estrategias. Estrategias que se derivan de eso que ya vimos, que es el diseño bioambiental, esa relación de balance con el entorno, que actúa como un filtro, pero como un filtro, a ver, un filtro moderador de los impactos desfavorables del ambiente y amplificador, obviamente, de las variables climáticas favorables. Es decir, lo que tenemos es que aprovecharnos de ese filtro, de ese diseño bioambiental, para poner a favor lo que nos brinda el medio ambiente y tratar de mitigar un poco en lo que no nos va a ayudar. Entonces, lo que hacemos es una recolección de datos. Nosotros hacemos una recolección de datos y tenemos que interpretar esos datos. Una vez interpretados esos datos, eso nos va a servir como base y como pauta de diseño, que es lo que finalmente traducimos como las estrategias. Entonces, eso nos permite determinar unos parámetros. Entonces, estos parámetros se deben tener en cuenta desde la misma concepción de la idea, lo que hablábamos, la coeficiencia, que sencillamente es hacer, o tener en cuenta en los diseños, que se deben hacer tan durables como se pueda. O sea, diseñar para que dure tanto como sea posible. Diseñar para el reciclaje, o sea, desde las primeras etapas del diseño, teniendo en cuenta los materiales y este tipo de cosas. Y que sea un diseño flexible, es decir, diseñar para que sea actualizable. Y desde el punto de vista de la biosostenibilidad, entonces tenemos el uso racional y eficiente de las fuentes de energía renovable y el uso de materiales naturales, lo que decíamos, que sean, ojalá, reciclados y recuperados. O sea, que en general la edificación será analizada desde la concepción de la, desde la misma concepción de la idea del proyecto para hacerla tan confortable como sea posible. para así producir el mayor bienestar físico y psicológico de los habitantes. Y además, pues, lo he dicho, que se haga lo más duradero en el tiempo y que tenga un espacio externo cuidadosamente mantenido de lo que es el verde que se una con la edificación en su entorno. O sea, debemos pensar en una compacidad a escala del conjunto y no de la unidad. Es decir, podemos pensar solamente en el edificio que estamos diseñando sino dónde está ubicado y si el entorno se acopla o nos tenemos que acoplar al entorno. Las estrategias obviamente dependen entonces de la escala del diseño y también de lo complejo como lo veremos más adelante y de lo funcional que queramos que sea el proyecto. ¿Cuál sería el resultado? Pues, eso, lo que queremos, un proyecto vivo, sostenible y ecoeficiente donde se faciliten las actividades humanas donde ahorremos al máximo los recursos ambientales donde debemos prestar particular atención a la protección del medio ambiente y al paisaje colindante donde potenciemos el bienestar psicofísico de los habitantes donde pongamos particular atención a todo lo que tiene que ver con el aspecto social con el aspecto cultural con el aspecto económico del entorno donde obtengamos como resultado espacios muy organizados ambientes fácilmente controlables ahí llegamos a los ambientes entonces tenemos ya ¿cómo sería la adecuación de esos ambientes? en realidad el objetivo fundamental aquí es facilitar y potenciar el uso y disfrute de la edificación porque en realidad cuando construimos lo que hacemos es una reorganización de la materia alrededor del espacio o también se puede decir que configuramos espacios ambientados diferentes de los espacios naturales mediante una reorganización consciente inteligente e integrada de esa materia a su alrededor ¿cómo cómo podemos realizar esa materialización? pues y facilitar el uso y disfrute primero que todo con una definición y adecuación de los espacios luego tendríamos la adecuación del ambiente de esos espacios y la convivencia o sea vigilar la convivencia pública y privada de las cualidades estéticas y comunicativas de ese espacio es decir estamos yendo desde dentro hacia afuera y debemos tener en cuenta la integridad del edificio como tal y que cuide la integridad de los habitantes del edificio y por último la eficiencia directa y medioambiental de los procesos de materialización y por toda su vida útil es decir tener en cuenta que todos los procesos que van implícitos en la construcción del edificio deben ser lo más eficientes posibles tenemos que fijarnos que estamos hablando de la reorganización de la materia y la materia del edificio como tal está compuesta por por partes que esas partes en realidad se convierten en lo que nosotros llamaríamos los subsistemas constructivos que a su vez están compuestos por elementos pero estos elementos constituyen lo que o nos delimitan lo que podríamos llamar el espacio exterior el espacio interior y la frontera que es la que nosotros denominamos la envolvente entonces existe una relación esa frontera que es la envolvente es la que nos digamos nos conecta con el exterior y la que nos nos marca la relación con el espacio exterior eso implica unos condicionantes entonces esos condicionantes están dados por la por la estrecha relación entre esos elementos constructivos y los y los objetivos al conseguir el proyecto es decir que nos son un determinante para que el la integración a la hora del diseño sea exitosa esa relación eso es eso cuando yo consigo el proyecto debo tener en cuenta eso que lo básico arranca desde los elementos constructivos y la relación con lo que yo quiero hacer entonces es cuando yo me marco esos grandes objetivos o esos principios básicos a la hora de concebir el proyecto que unimos a unas leyes reguladoras que en este caso sería pues un código técnico una normativa digamos que los requerimientos mínimos desde el punto de vista legal unidos a esos objetivos y a esos principios que yo tengo es lo que me marca lo que se llaman las condiciones que daremos en llamar aquí pues los requisitos o sea tenemos que cumplir unos requisitos para poder lograr los objetivos que nos proponemos entonces lo primero que tenemos que hacer es que esos requisitos según la naturaleza dependen de una o más variables y la satisfacción de esos requisitos implica unas exigencias del edificio de sus partes que deben cumplir unas prestaciones que deben cumplir unas prestaciones mínimas o sea para que para que se puedan satisfacer esas esas exigencias esas esas prestaciones mínimas que deben cumplir los las partes pues son consecuencia de de sus características de la forma y de los materiales que dependen de un proceso de producción por eso les decía que tenemos que tener en cuenta todos los procesos porque los procesos deben ser los más eficientes posibles y y lo que queremos aquí no solamente que sean eficientes sino que sean ecoeficientes entonces las las exigencias siempre se dan de carácter cuantitativo o cualitativo o sea cuantitativo porque generalmente es lo que pide la norma la norma exige cumplir unos determinados mínimos y las de carácter cualitativo puede ser generalmente pues lo subjetivo algo estético un capricho bueno la cuestión es que o el problema es que no siempre existe una única respuesta a cada exigencia sino que hay múltiples posibilidades además de de que cada elemento debe dar respuesta al mismo tiempo a varias de ellas o y que muchas veces son contradictorias entre sí así por ejemplo si yo tengo que diseñar cumpliendo un requisito de aislamiento acústico entonces debo cumplir un parámetro que me marque la norma y ese parámetro que me marca la norma me exige que tenga determinado material que ese material tenga determinado expresor y que ese material haya pasado por un proceso para su colocación entonces todo eso es lo que se me vuelven los requisitos pero si además por ejemplo ese material yo quiero que tenga determinada textura o porque va a la vista o porque es un capricho de 30 pues ese es otro otro requisito más y es otra exigencia que para su cumplimiento pues es lo que lo que debemos satisfacer lo otro es la utilidad diseñamos el edificio para que cumpla determinadas determinadas utilidades entonces esas utilidades tienen que ver con 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 la adecuación de esos espacios a las actividades que se van a realizar allí teniendo en cuenta la ecoeficiencia la biohabitabilidad y la biosostenibilidad entonces eso depende básicamente de de tres cosas una la organización espacial y la composición del material del edificio el ambiente exterior inmediato y el ambiente interior producido por el propio edificio y por y por su equipo por su equipamiento y y cuando es útil pues es útil si se adecua a la función utilitaria inicial y permite la fácil adaptación a los cambios de uso lo que yo decía la flexibilidad en el diseño el diseño en cuanto más flexible sea muchísimo mejor porque nos garantiza que a futuro si el edificio se puede usar puede tener otra utilidad porque de hecho el edificio una vez terminado y una vez habitado incluso puede cambiar de utilidad así para explicar un poquitico cuando hablamos de organización espacial nos referimos básicamente a la distribución a la geometría a la proporción a la interrelación y la conexión entre los espacios con el medio ambiente y también pues los materiales que lo componen el ambiente como tal es el conjunto de variables físicas químicas y biológicas ¿no? entonces esa es la base del ambiente el aire del espacio en el que se desarrollan las actividades de las personas y pues que condicionan las las sensaciones fisiológicas y psicológicas y lo que es el equipamiento pues es el conjunto de enseres las herramientas los aparatos los equipos que permiten y facilitan desarrollar las actividades dentro del edificio el estudio de la organización espacial la composición del material de un edificio pues requiere distinguir básicamente dos tipos de espacio y dos tipos de elementos materiales uno es el espacio que rodea el edificio o el espacio exterior y otro es el espacio interior del edificio y el elemento material del imitador que separa el espacio interior y el espacio exterior ese que ya como habíamos visto denominamos la envolvente los elementos materiales que a su vez subdividen el espacio interior en espacios de menor tamaño son los que denominamos compartimentación o elementos de compartimentación las variables ambientales hablemos de una de una definición de variables ambientales que es el conjunto de variables de todo tipo que pueden producir sensaciones en las personas y que dependen de ese medio en que discurra su vida básicamente están estas variables dependen del comportamiento de otras personas de los materiales de de las superficies y del equipamiento que hablábamos y son variables de tipo físico de tipo químico y de tipo biológico y el conjunto de factores que determinan esto es lo que nos hace sentir o cómodos o incómodos y las podemos agrupar en dos en dos en dos partes las variables naturales y las variables artificiales entonces en en definitiva el el significado del ambiente es el conjunto de factores físicos como la humedad la temperatura la presión la luz químicos como la composición química del medio y los materiales y los biológicos que es la interacción entre el aire y los organismos a los que estamos sometidos pues cualquiera que estemos dentro de un edificio y que y que son captados por nuestros sentidos y que nos determinan pues el estado en que puede valorarse como comodidad o incomodidad hablamos de que son variables naturales y son variables artificiales porque porque el tipo de variables naturales son sencillamente aquellas que nosotros por sí mismo podemos corregir en su efecto que son las que yo decía que tenemos que que filtrar o sea que filtrar potenciando las favorables y moderando las que no son favorables y las artificiales son las que son corregibles en su causa o sea son las que como nosotros mismos somos las que las propiciamos nosotros mismos las podemos corregir ¿cómo las corregimos? pues teniéndolas en cuenta en el diseño todas estas variables en realidad están envueltas dentro de dentro de estos grupos que tenemos tener en cuenta que es la tectónica la tipología y la topología o sea dentro de esto enmarcamos grandes cosas en lo que tiene que ver con los materiales con los procesos en lo que tiene que ver con la parte cultural en lo que tiene que ver con 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 el entorno social con la misma topografía del terreno con con la parte de 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 la de la ecología de la de la política todo esto todos estos son son puntos que en realidad me condicionan las variables del diseño bueno luego vendría en la parte de 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 los conceptos de de confort y bienestar son son digamos que parámetros claves en la en la concepción del del proyecto entonces lo que lo que hemos hecho es enfocarlos en digamos en tres en tres direcciones una sería lo que es el el confort como tal de lo que hemos hablado del confort que nosotros estamos buscando en la con la ambientación de los de los espacios otra otra cuestión sería la el el cuidar la salud de los ocupantes que que puede ir en en contradicción con la parte del confort o que puede ir en contraposición con la parte del confort porque muchas veces por mejorar el confort podemos estar afectando la salud de los ocupantes entonces eso hay que tenerlo en cuenta y lo otro sería el efecto del edificio sobre el medio ambiente local y global entonces la mejor forma y la forma que a mí me gusta más verlo gráficamente sería en en las dimensiones o sea en la medida que nosotros podamos ir en el sentido positivo en la parte de los parámetros de confort de salud o sea en la calidad del interior y del impacto sobre el medio ambiente pues vamos en la buena dirección lo que ocurre es que ya si hablamos de los parámetros de confort pues bueno ellos están muy definidos ya hay mucho número hay mucho estudio tenemos forma de diseñar con base en los parámetros de confort pero si nos vamos a la parte de salud y medio ambiente pues hay opiniones un poco más subjetivas al respecto entonces ya tendríamos que ver puntualmente cada uno de los en este caso los parámetros de confort y lo que veremos más adelante que ya tiene que ver con la calidad del interior y con y con el efecto del edificio el efecto directo del edificio sobre sobre el medio ambiente entonces hablamos entonces de la de la tercera piel la tercera piel pues es el edificio el vestido y como tercera piel denominamos el edificio y el edificio como tal involucrando pues su envolvente pues es aquí donde decimos que el confort para el confort dentro del edificio pues usamos el famoso filtro moderador de los impactos desfavorables del ambiente y el amplificador de las variables climáticas favorables entonces ahí hablamos de es cuando hablamos de confort térmico de confort acústico de confort lumínico de confort visual entonces es cuando entran en en valor todas todas estas pautas de diseño que hay para a través de estudios y estadísticas y de y de variables físicas medibles como podemos diseñar para tener un confort en estos aspectos por ejemplo la percepción térmica corporal pues es decisiva en la sensación de confort térmico y de bienestar porque por ejemplo la radiación es la mayor forma de percibir la temperatura entonces no es lo mismo estar en un ambiente que tiene por decir algo los muros a una temperatura de de 14 grados con un con un con un aire que está a 22 o 23 grados pues no va a ser la misma sensación térmica que si estoy en un en un edificio donde el muro está a 24 grados y el aire va a estar a 14 o 15 grados como la percepción de de temperatura es a través de radiación pues nos sentiremos más cómodos en un edificio que tenga los los muros más cálidos que el aire esa es la esa es la sensación entonces por eso pues sería por ejemplo mejor pensar en en muros radiantes incluso en suelos radiantes eso lo veremos después pero pero esas son estrategias que podemos adoptar el otro es el otro es que debemos tener en cuenta la humedad relativa hay parámetros de humedad relativa o sea mayor humedad es mejor o es ideal que haya un poco más de un poco menos de temperatura y viceversa es decir son inversamente proporcionales sabemos que los parámetros de temperaturas en que nos podemos mover y los parámetros de humedad en que nos nos podemos mover el hecho de utilizar determinados materiales para para esto para controlar la misma humedad no es lo mismo utilizar revestimientos de muros que no tengan absolutamente ninguna característica hidroscópica que si yo tengo un muro que está reducado con material que es hidroscópico eso quiere decir que cuando la humedad sube pues él absorbe humedad y cuando se reseca el ambiente pues él me libera humedad entonces me sirve como un atenuante eso es lo que nosotros lo que nos aclara es actuar como filtro o sea nos tenemos que aprovechar de esas características de los materiales para moderar esos impactos desfavorables y amplificarlos desfavorables o todo lo que tiene que ver en resumen con con estrategias bioclimáticas de la forma en que podemos refrescar ventilar el edificio la forma en que podemos iluminarlo con luz natural entonces en los aislamientos acústicos la forma de hacer que se mermen los sonidos ese tipo de cosas las visuales entre más visuales más conexión con el medio ambiente pues muchísimo mejor eso en lo que tiene que ver con con la tercera piel ahora si nos adentramos al interior del 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 espacio entonces pues evidentemente las condiciones del interior no no solo afectan el confort sino que también de forma importante la salud de los habitantes entonces la mala calidad del aire los materiales tóxicos la deficiente iluminación natural el ruido pues claramente tendrán consecuencias sintomáticas en el tiempo o sea cuando sabemos que estamos pasando más del 80% en el interior de un edificio pues obviamente que todo esto influye toda la la misma filtración de la contaminación exterior aunque está claro que muchísimas veces a medio que puede haber más contaminación al interior del edificio que al mismo exterior del edificio precisamente por eso por todo lo que se está albergando dentro de ese ambiente y que no lo estamos controlando y que a largo plazo pues produce esas consecuencias sintomáticas y llegamos y llegamos a lo que a lo que está en el síndrome del edificio enfermo por ejemplo pero es que claro si no tenemos en cuenta los materiales que usamos o sea el origen de los materiales lo que con el tiempo pueden transmitir esos materiales pues ahí están las consecuencias entonces por eso los materiales es algo es un punto muy importante entonces el tercer punto del que habíamos hablando era el del medio ambiente o sea cómo afecta el edificio al medio ambiente o sea el el edificio como tal tiene que afectar de alguna forma al medio ambiente entonces por eso lo que nosotros tenemos que hacer es que debemos considerar todos los aspectos que se dan durante la vida útil del edificio desde el mismo momento en que se concibe la idea de la construcción del edificio o sea pasando por todas sus etapas del proceso hasta el mismo desmonte y la reutilización incluyendo su mantenimiento todas las fases en las cuales es de vital importancia la ecoeficiencia y la biosostenibilidad pero pero lo que realmente cobra más en donde más hay que tener en cuenta estas variables es en la fase inicial o sea en la fase imaginativa ya que ahí es donde podemos tomar las decisiones que realmente influirán de forma directa sobre los consumos y sobre estas variables de diseño que lo que nos garantizarán es que vamos a tener un edificio de coeficiente y biosostenible ¿no? porque porque lo que vemos es que la construcción en este momento tal como la concebimos pues sencillamente es eso es tomar parte de lo que hablábamos de la reorganización de la materia alrededor de la misma y escoger la energía los materiales el agua todos esos recursos y los volvemos residuos pues en forma de residuos sólidos de emisiones de fluentes de agua entonces es cuando empezamos a contaminar pero si nosotros vemos esto como un ciclo cerrado en el que en vez de nosotros producir todos esos residuos esas emisiones estas aguas residuales podemos reciclar y utilizar lo que podemos y que lo que dejamos realmente sirva para como material prima para otro proceso por ejemplo el composo el agua para riego ese tipo de cosas pues ya le estamos dando otro enfoque al edificio ya estamos haciendo del edificio otra otra cosa siguiendo con el medio ambiente y el edificio pues entonces lo que nosotros consideramos es el edificio como una estructura una estructura física que está compuesta por muchas partes y esas partes pues tienen una interrelación en en sus procesos y lo que nos nos hacen es ver al edificio como una estructura física que está compuesta por esos elementos por esos sistemas interrelacionados pues lo que también le confiere el papel de una máquina viva que es lo que estábamos diciendo al principio tenemos que considerarlo como un organismo vivo en realidad ahí es donde donde los habitantes desarrollan actividades y esos sus sistemas procesos y esos procesos pues traen sus consecuencias y afectan y impactan al medio que se debe considerar desde una perspectiva como una como una estructura física y sus partes y su propio ciclo durante todo su propio ciclo de vida es decir cuando nosotros construimos pues utilizamos determinados materiales y esos materiales se deben considerar desde el mismo momento de su de su explotación hasta el reciclado entonces todo eso realmente afecta en el proceso lo otro es que como máquina viva pues consume consume y produce residuos el hecho de tener que darle un mantenimiento al edificio implica que esos procesos pues nos están produciendo residuos implicando por si igualmente pues un mantenimiento hasta el final del ciclo de vida como como edificio entonces por eso es importante tener en cuenta que desde la misma concepción de la idea nosotros debemos fijarnos en todos estos aspectos de los que hemos venido hablando para que al final el edificio al final de su ciclo de vida todo todo al 100% sea recuperable todo se vuelva se cierre el ciclo y es lo que nosotros llamamos el sistema cerrado desde el principio es decir que las decisiones que se toman desde el principio determinan el consumo de los recursos de la energía durante la fase de materialización y de mantenimiento entonces los aspectos más importantes a tener en cuenta pues los agruparíamos en estos en estos ítems el consumo de energía el consumo de energía visto desde el punto de desde la perspectiva de la escurrencia de los materiales del equipamiento de los procesos de construcción todo el consumo de energía que hay y sobre todo el consumo de energía en la parte de mantenimiento del edificio el aire entonces todo lo que tiene que ver igualmente con la calidad del aire interior con los sistemas de ventilación con el aire reciclado ese tipo de cosas que se derivan del confort interior los materiales el uso de los materiales que tipo de materiales estamos usando si los materiales realmente son materiales naturales que no van a contribuir a contaminar el medio ambiente interior y el medio ambiente exterior el agua el agua el ciclo del agua tener en cuenta el ciclo del agua el reciclaje del agua y algo muy importante el manejo de los residuos entonces estos son los ítems que nos marcan a nosotros las pautas de diseño si tenemos en cuenta esto ya podemos empezar a tener una idea de cómo debemos manejar el diseño entonces resumiendo para concluir la bioarquitectura nos sirve como herramienta para aproximarnos a lo que es la parte regenerativa es decir en este momento no solamente debemos preocuparnos por cumplir los mínimos y caminar hacia una sostenibilidad sino que además debemos pasar esa etapa de transición y llegar no solamente a la parte regenerativa sino la parte productiva es decir pasar de edificios que consumen energía a edificios que producen energía no solamente no solamente de consumo cero sino que van a producir energía es sencillamente lo que decía tener un pensamiento holístico reinvertir en el capital natural y sobre todo fijarnos mucho en los procesos biológicos y el ecosistema aprender de ellos y ver cómo el ecosistema es capaz de llevar a cabo diferentes procesos sin necesidad de producir desechos tenemos que cambiar esa mentalidad y acabar con el término de desecho y quedarnos simplemente con el hecho de que el recibo de un proceso debe constituirse como materia prima de otro proceso y nuestra contribución desde el punto de vista de la construcción tiene que ir enfocada a eso debemos ser tan cuidadosos en el diseño y tener en cuenta todas estas pautas estos parámetros todas las variables para que en el momento de concebir la idea las tengamos en cuenta de tal forma que el producto final sea un edificio realmente ecoeficiente es decir pagamos mucho con muy pocas cosas y que esas cosas vayan o redunden en el bienestar de todo el entorno o sea que se mimeticen completamente con el entorno y trabajen a favor y no en contra y sobre todo eso aprovechar mucho todos los elementos todos los elementos los elementos en forma de luz natural en forma de ventilación natural en forma de recursos hídricos los materiales usar los materiales que tenemos en nuestro entorno en nuestro entorno cercano y si por alguna razón por aquello de lo que decíamos de las condiciones el el propietario o la persona que quiera hacer su edificación tiene algún capricho de algún tipo de material que no sea cercano pues ver y realmente ser capaces de determinar si la energía de ese material justifica o no justifica el hecho de que se coloque y de que seamos capaces de 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 trasladarle a la persona la inquietud de que de que el uso de ese material la utilización de ese de ese material implica una cantidad de energía en bebida que que no es positiva para el entorno lo otro que quería aclarar ya finalmente es el hecho de que de que existe la idea de que primero desmitificar el hecho de que la de que la bioarquitectura tiene que poder únicamente con arquitectura orgánica con aquellos de los elementos con 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 low cost con construir con balas de paja con caña bueno todo eso hace parte de la bioarquitectura sí pero hacer bioarquitectura no sólo eso hacer bioarquitectura es como lo les decía usar la tecnología para no tener que usar la tecnología y eso implica que seamos capaces de discernir y de analizar en el momento en que vamos a diseñar qué tipo de materiales vamos a colocar no quiere decir que tengamos que construir única y exclusivamente con materiales que tengan una mínima energía en bebida no hay que tenemos que empezar por crear un balance o sea ser capaces de determinar si uso un material más otro material más otro material a qué punto y a qué punto es una energía voy a llegar y no solamente en la etapa imaginativa sino en la etapa de materialización es decir en los procesos de construcción y en la energía en bebida que llevan los materiales que vamos a usar en ese proceso de construcción o sea por qué procesos han pasado sus materiales para nosotros tomar la decisión de colocarlos o no colocarlos o cambiarlos por otros es decir lo que quiero decir es que hacer bioarquitectura no es solo eso no es arquitectura orgánica pura y dura no es solamente usar estos cuatro elementos naturales y para de contar sino que hay elementos que ya a través de su industrialización ya están llevando se están llevando a cabo con procesos ecoeficientes y podemos usarlos eso también hace parte de la bioarquitectura de hecho de eso se trata de que se optimicen tanto los procesos que los resultados sean ese tipo de materiales que realmente son de mínima energía en bebida y que podemos usar y que al final podremos reciclar entonces es lo que es la tendencia actual ¿no? es pasar de lo que antes llamábamos o de lo que se está usando que es la economía verde no solamente el sello verde sino que ya debemos dar un paso más y es pasar a lo que a lo que Gunter Pauli por ejemplo en su libro denomina la economía azul es eso o sea nos fijamos tanto en los procesos de la naturaleza que al limitarnos al limitarlos podemos crear cosas muy 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 interesantes y muy favorables para el medio ambiente de tal manera que nos ayuden a ese proceso de regeneración de los de los ecosistemas bueno yo creo que con estos con estas pautas ya podemos podemos pensar en en el siguiente tema yo no sé si haya de momento preguntas o alguna otra inquietud he ido un poquito rápido por el tiempo pero yo creo que 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 vamos bien 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 muchas gracias si de tiempo vamos yo creo que vamos bien no sé los asistentes si tendrán prisa pero vamos por nuestra parte pues no hay problema con alargar un poco la sesión si tenéis ahora alguna pregunta pues bueno ya sabéis podéis utilizar el apartado ese de questions ahí podéis escribir y también podéis levantar la mano entonces si levantáis la mano pues bueno pues entenderemos que intentaremos abriros el micrófono para que habléis en directo entonces dejamos ahora un nada un minutito para para que hagáis las preguntas yo tengo por ahí alguna duda yo que no soy arquitecto pero vamos tampoco soy diseñador y no soy ingeniero pero curiosamente pues yo soy biólogo y bueno y en este tema pues además soy ecólogo es decir que he hecho ecología y estoy acostumbrado a estos conceptos digamos sin introducir en este mundo ¿no? entonces sí que me ha dado que pensar dos cosas los condicionantes por un lado económicos y por otro lado los condicionantes legales y mi pregunta es un poco a ver tu idea de cómo estamos en este tema tú que tienes igual un poco la visión de América y también de España porque te mueves un poco entre entre los dos sitios ¿no? sí mi pregunta es si si esto de la bioarquitectura si las legislaciones que se están haciendo van encaminadas hacia esto o si igual a veces sucede lo contrario pues que son impedimentos y lo segundo en cuanto al tema económico pues lo mismo los sistemas económicos que se están planteando que vamos que son basados básicamente en el capitalismo ¿no? pues tienden hacia este digamos esta manera de trabajar o también generan es decir en cuanto a yo estoy pensando en marketing por ejemplo con el concepto de la obsolescencia programada pues claro los conceptos esos de reciclaje y durabilidad y tal como que parece como que igual van un poco en contra de la industria ¿no? entonces me estaba planteando eso si los condicionantes económicos y por otro lado legales están ayudando un poco a este tema de la bioarquitectura ¿cómo podemos utilizarlos? o si por otro lado pues están dificultando y ¿cómo se podría también trabajar para para ir en pro de la bioarquitectura y y hacer que cambien un poco las cosas? no sé ¿cómo lo ves? sí bueno yo creo que es cuestión es cuestión de un poquitico de cultura un poquitico de conciencia y sobre todo de ver lo evidente ¿no? lo evidente es que no podemos basar una economía en un crecimiento infinito cuando los recursos son finitos entonces la respuesta casi que se cae por su propio peso es decir en la medida en que nosotros sigamos nos preocupando única y exclusivamente por los recursos naturales es decir en la explotación de los recursos naturales sacar el máximo provecho de los recursos naturales o sea está bien que los procesos se hagan eficientes en la medida en que en que potenciemos y le saquemos el máximo provecho de los recursos naturales pero esos recursos naturales son finitos la única forma de que los recursos naturales se regeneren es conservando los ecosistemas y básicamente es valorando los servicios que nos otorgan los ecosistemas es decir por ejemplo si nosotros no cuidamos las fuentes de agua pues sencillamente el ecosistema se va generando y por ejemplo se va perdiendo el alimento y los nutrientes para los árboles entonces además de que contribuimos con la deforestación contribuimos a que ya la regeneración de la de la población vegetal se vaya disminuyendo entonces en la medida en que vamos devastando todo esto pues además de que acabamos los recursos pues estamos agotando los servicios esos servicios que nos prestan la naturaleza el mismo hecho de los micro ecosistemas en los que se generan todos esos nutrientes la misma tierra el hecho de que de que pensemos solamente en agricultura extensiva y masiva que sigamos pensando en el uso de los químicos que sigamos pensando en que todo se tiene que hacer con grandes máquinas y con grandes cantidades pues eso ha sido consecuencia del sistema económico o sea tenemos que hacer más para vender más y poder ganar porque cada vez la materia prima es más escasa entonces como las utilidades se hacen más pequeñas pues tenemos que hacer más volumen entonces es como esa contradicción pero es simplemente porque no estamos dándole el valor a los servicios que nos prestan los ecosistemas como tal si nosotros los valorizamos realmente y los aprovechamos lo que vamos a tener es una nueva oportunidad de negocio y una digamos que una nueva forma de ver el sistema o sea sería como una rehabilitación del sistema no lo llamaría yo es decir si nosotros en forma por ejemplo de energía lumínica o sea si nosotros puntualmente con nuestros diseños lo que hacemos es aprovechar más la luz natural para que tengamos que usar menos iluminación artificial no quiere decir que dejemos de comprar lámparas sino todo lo contrario que la luz natural le tenemos que dar el valor suficiente o el valor que de verdad merece valorizar ese servicio entonces un buen diseño pues se tiene que diferenciar de un mal diseño y ese buen diseño pues obviamente tiene que tener un valor de mercado superior al de un mal diseño entonces ahí es donde yo insisto en que hay que aprovechar la tecnología actual porque es la que nos permite hacer eso ya no hay disculpa para decir que yo no hago un diseño con una iluminación suficiente cuando software de simulación para iluminación pues hay excelentes y que los podemos usar y que lo que hacemos es que podemos probar modelos sin necesidad de gastar dinero como como se dice en el papel todo sale muchísimo más barato que probar en la realidad entonces tenemos ahora tenemos la posibilidad de todos estos simuladores para poder hacer eso en todos los aspectos del diseño y eso es lo que debemos usar pero teniendo en cuenta estas variables por ejemplo lo de los sellos verdes lo de los sellos verdes pues sencillamente es un indicativo de que a las buenas o las malas hay que adoptar determinadas políticas y determinadas cambios en los procesos para que las cosas sean más se puedan mejorar entonces digamos que en este momento ya hay conciencia lo que ocurre es que claro el sistema como tal no ayuda no ayuda y ahí llegamos a lo que tú dices si por ejemplo la normativa favorece o no favorece bueno la normativa la normativa está ahí la normativa hay que cumplirla pero tú puedes la normativa como esta mañana me hacían una consulta entonces me decían no pero es que yo quiero usar determinado material pero ese material no está ni siquiera está considerado como material de construcción pero la ventaja que tenía ese material puntualmente era que por sus características físicas que era lo que hablábamos ahorita de las partes y de los subsistemas constructivos cumplía cumplía los parámetros entonces mientras tú cumplas los parámetros que te pide la norma pues ese tipo de cosas se pueden incluir entonces no significa que yo no puedo usar determinado material lo que yo tengo que demostrar es que ese material me cumple la norma no como material sino como como parte constructiva como elemento constructivo como subsistema constructivo y eso no significa que yo tenga que gastar más porque las propiedades físicas y mecánicas de los materiales están ahí simplemente usarlas y y ponerle un poquitico de imaginación y y lo que yo digo mirar más en los procesos naturales y ver cómo funcionan y eso no implica que que esto tenga mayores costos todo lo contrario lo que hace subir los costos es eso la parte la parte del mercado de la comercialización si las fuentes son más directas y todo es más ágil pues los costos se tienen que disminuir ok por mi parte sí contestado vale bueno alguna pregunta por ahí de los asistentes a ver me hacen una pregunta por el chat bueno es sobre materiales preguntan a ver dónde hay más empresas que se dedican a hacer materiales bio si en España o en Hispanoamérica yo pienso que yo pienso que realmente empresas como tal que se dediquen a hacer materiales bio puede haber más aquí en Europa pero que sean de de aplicación más allí en en América ¿no? en América lo que ocurre es que por obvias razones la gente ha tenido que ser más recursiva entonces el 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 cambio hacia la sostenibilidad y hacia y hacia la recuperación de los ecosistemas es es más de su día a día aquí lo que lo que lo que hablábamos en la presentación ¿no? nos hemos acostumbrado a la comodidad pero esa comodidad sabíamos que tenía un precio que fuéramos o no fuéramos conscientes de eso pues pero esa comodidad tiene un precio y si la queremos mantener pues finalmente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer que es de lo que se trata pero aquí se han hecho muchísimos avances se está trabajando muchísimo en en los materiales sostenibles hay de todo hay materiales que tienen un sello verde y que no sé de dónde han sacado el sello verde realmente así como hay otros que sí lo que a veces no es entendible es que determinados materiales que se pudieron comercializar no los dejen comercializar por el hecho de que de que no entre comillas no cumplen ciertos requisitos en la hora a la hora de su producción pero es lo que yo digo puede que ese material no cumpla ciertos requisitos a la hora de su producción pero que por sus características sean completamente aplicables a la hora del diseño es donde empezamos a jugar nosotros pero sí creo que hay más más avances de este lado que del otro lado porque por obvias razones aquí ha surgido más la necesidad que que al otro lado bueno pues recupero el mando ok y y nada si mientras hablo no hay más preguntas pues ya iríamos concluyendo este es el calendario que os había puesto antes pero el correcto entonces bueno pues hoy estamos viendo el tema uno de bioarquitectura y el siguiente que será otro webinar gratuito pues en principio el miércoles que viene sobre el tema de ambientes artificiales luego ya pasaremos a ver una sesión técnica sobre variables y factores ambientales del entorno que este es más sobre radiaciones ¿no? el tema de las radiaciones sí 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 ok luego otro webinar gratuito sobre factores y agentes contaminantes aquí ya entramos en octubre el 2 de octubre el 9 de octubre y luego ya vamos con las sesiones técnicas de biomateriales bioelementos y biosistemas el 16 de octubre los criterios y factores ambientales favorables a los proyectos el 23 de octubre y el proceso y diseño integrado el PDI que es un poco la manera de trabajar ¿no? el 30 de octubre y cerraríamos el programa en nada empezando noviembre con otro webinar gratuito sobre los hábitos y espacios de vida entonces bueno este es un poco el resumen calendario de los temas y y bueno pues última oportunidad para hacer alguna pregunta sobre este tema y eso si ahora mismo nos surge pues lo que ha comentado José Eduardo podéis enviarnos un email con las preguntas que tengáis y os vamos contestando también a los que se vayan apuntando a sesiones técnicas iremos abriendo un sitio en en la plataforma e-learning para ir colgando lo que son foros de debate y la documentación de cada tema según vayamos haciéndolo también alguna actividad y bueno pues ahí por supuesto pues claro podéis utilizar los foros para hacer todas las preguntas y y bueno pues sin más vamos si te parece José Eduardo pues despedimos la sesión vale perfecto te dejo a ti para que la cierres y y nos veríamos ya la semana que viene en la siguiente pues por mi parte solo decir que 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 espero que por lo menos se haya sembrado la inquietud que el digamos que la explicación de lo que o el concepto de lo que nosotros tenemos de lo que es la bioarquitectura se haya clarificado un poco incide en eso en que realmente la bioarquitectura no es nada especial ni nada del otro mundo no estamos inventándonos nada no hemos ni siquiera descubierto nada nuevo lo que hemos hecho es como desempolvar muchas cosas mirar un poquito hacia atrás mirar un poquito nuestro entorno y usar todas esas estrategias en pro de mejorar los diseños para para contribuir al mejoramiento de la a la sostenibilidad del planeta y al mejoramiento del medio ambiente entonces sin más vamos a invitarlos a la próxima la próxima sesión en la próxima sesión lo que haremos es basado en lo que ya hablamos en el día de hoy tomar conciencia de lo que es realmente un un diseño que se ha pensado en la comodidad en este confort del que de que estamos hablando pero donde donde a veces pecamos por por no tener en cuenta o por el desconocimiento de de lo que son las pautas de lo que nos marca un verdadero diseño sostenible muy bien pues muchas gracias José Eduardo y bueno pues nos vemos en la siguiente sesión la semana que viene vale muy bien perfecto hasta la semana que viene venga hasta luego hasta la semana que viene chau Gracias por ver el video